Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a hablar de una prestación de seguridad social que a muchos de vosotros y de vosotras les sonará, que es la pensión de viudedad. Lleva entre nosotros muchísimo tiempo pero sigue siendo una gran desconocida, de hecho ha sido reformada desde hace muy poco tiempo y nos seguimos preguntando qué es la pensión de viudedad, para quién está pensada y por qué se ha modificado. En este caso vamos a intentar abordar todas estas preguntas con una persona experta en la materia, que es la profesora Eva López Terrada, ella es profesora titular acreditada catedrática del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Muy buenos días Eva. Hola, buenos días Ángela. Encantada de que estés aquí hoy. Bueno, primero para empezar y para situarnos un poco, ¿nos podías explicar exactamente el significado general de la pensión de viudedad? Es decir, ¿a quién pretende proteger y cuál es su importancia en la actualidad? Sí, claro, en principio la pensión de viudedad es una de las prestaciones por muerte y supervivencia, se llaman así, que regula la Ley General de la Seguridad Social. Son prestaciones que están pensadas o lo que tratan es de atender a la situación de necesidad en la que quedan una serie de sujetos, que van a ser los beneficiarios, como consecuencia de la muerte de una persona, ¿no? Hablaremos por eso de un sujeto causante. La pensión de viudedad es la más importante, sin duda, de las prestaciones por muerte y supervivencia, pero es que además es la segunda pensión en importancia dentro del sistema de pensiones de nuestro país. Es una pensión que se dirige fundamentalmente a mujeres, yo creo que eso es importante, ese perfil de la pensión también es importante tenerlo en cuenta. Tengo por aquí, en el 91, es 66% de casos son todavía mujeres y se dirige a personas mayores de 65 años. En este caso es un 85,7% de los casos son personas que tienen 65 más años. Esto quiere decir que todavía funciona, es una prestación que todavía funciona y eso es importante para aliviar situaciones de pobreza a mujeres que no cotizaron en el pasado. Hay que saber que si desapareciera ahora mismo y no existiera la pensión de viudedad, el 50% de las pensionistas se quedarían sin pensión contributiva, sin prestación contributiva. Sin duda son unos datos muy reveladores de la importancia que sigue teniendo en nuestros días esta pensión de viudedad. En segundo lugar, ¿nos podías aclarar también un poco qué relación existe entre esta pensión de viudedad, el modelo social de familia actualmente imperante y el propio derecho de familia? Claro, siempre ha habido una relación muy estrecha entre la seguridad social y la familia, eso es evidente, pero todavía es más clara en el caso de la pensión de viudedad porque es una pensión que es muy sensible, podríamos decir, a la evolución de las costumbres. Históricamente, originalmente, fue necesario superar una idea que decimos que se presumía ex leje, que presumía la ley general de seguridad social y era que la mujer dependía económicamente del marido y que, ¿por qué? Porque el matrimonio le había apartado del trabajo. Esto hacía que la viudedad se reconocía a los hombres únicamente, exclusivamente, si demostraban que estaban incapacitados para el trabajo y a cargo de su mujer. Diferenciación que, obviamente, no supera. En su momento no superó, sentencia 103, 104 de 1983, no supera el juicio de constitucionalidad y la viudedad pasa a reconocerse por igual a hombres y mujeres. Dijo el constitucional entonces, es justamente lo contrario al principio de igualdad. Lógicamente, también, con la constitución del 78 y con las transformaciones del derecho de familia, pues hay una transformación también de la pensión de viudedad que pasa a reconocerse a los cónyuges históricos después de la ley 30 del 81 de 7 de julio, la llamada ley del divorcio, y más recientemente también hay viudedad de cónyuges superstites de matrimonios homosexuales después de la ley 13-2005 de 1 de julio. Y ya en la última fase, en la última etapa, yo diría, ahí hemos hecho la doctrina una reclamación insistente, unánime, prácticamente, además, curiosamente, prácticamente unánime, se ha reconocido también pensión de viudedad a las uniones de hecho. Eso fue, concretamente, la ley 40, más recientemente, 2007, de 4 de diciembre. Es muy curioso que las uniones de hecho, que han estado entre nosotros muchísimos años, solamente tengan derecho a acceder a esta pensión desde hace tan poquito, que parece 16 años muchísimo, pero tampoco es tanto. Entonces, en esta ley 40-2007, que es la primera que reconoció este derecho, ¿cómo se reguló el acceso de las uniones de hecho a esta pensión? Es importante tener en cuenta también, que es verdad, hemos dicho, que el conviviente superstite puede acceder por fin a la viudedad, pero se reconoce de una manera muy distinta en el caso de matrimonio y en el caso de uniones de hecho. Hay que tener en cuenta, cuando se reconoce una nueva prestación, que en este caso había dos problemas por resolver. Por un lado, están los problemas que todavía tenemos, claro, relacionados con la seguridad jurídica. Por otro lado, luego hablaremos de problemas relacionados con la escasez de los recursos, esto cuesta, ¿no? Al dinero, al estado le cuesta dinero. En cuanto a los problemas de seguridad jurídica, no tenemos una ley estatal de uniones de hecho. Entonces, lo que se hace es que en la Ley General de Seguridad Social, todavía tenemos ese artículo, 221, se da una definición de uniones de hecho a estos efectos. ¿Cómo? Estableciendo una serie de requisitos, que vamos a, enseguida los digo, ¿no? Subjetivos, materiales y formales. Primero tenemos el requisito subjetivo de carácter previo, que además es lógico, que es una unión de hecho, es la constituida, te dice la ley, ¿no? Con el lenguaje propio de estas cosas, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quien no haya constituido otra pareja de hecho, ni tampoco haya constituido un matrimonio, claro, sería incompatible. Luego tenemos el requisito material. El requisito material lo que supone es demostrar, acreditar mediante certificado de empadronamiento, ¿el qué? Convivencia. Convivencia ininterrumpida durante cinco años, en los cinco años anteriores al fallecimiento. Y tercer requisito, un requisito además formal, tienes que acreditar la existencia de esa pareja de hecho, mediante la inscripción en el registro de quede o de tu comunión autónoma, si prefieres, del ayuntamiento o del lugar de residencia, y si no, mediante un documento público en el que conste la constitución de esa pareja de hecho. Y en este caso, en este requisito que podríamos llamar el requisito formal, tienes que haber realizado la inscripción o haber constituido documento público con dos años de antelación al fallecimiento. Todo esto, claro, en cuanto a la seguridad jurídica, que es el gran problema, pero en el año 2007 lo que se decide es, yo diría, asistencializar la pensión de viudedad de las uniones de hecho. Entonces, desde el punto de vista de los recursos o de la escasez de recursos, lo que se hace es reconocer solo a uniones de hecho, a convivientes, que tuviesen una dependencia económica, volvemos al pasado, nos repite un poco, dependencia económica del conviviente, o si no, habría que estar en una situación, pero en una situación real de necesidad. Desde luego, son unos términos de reconocimiento bastante estrictos y muy demandantes para las personas que la quieran solicitar. En el año 2021, ya sabemos que hubo una vorágine también de cambios normativos y justamente uno de estos cambios normativos afectó a la pensión de viudedad, concretamente mediante la Ley 21 barra 2021 de 28 de diciembre. ¿Nos podías explicar un poquito cuál es la finalidad que perseguía esta ley? Para entender esta ley hay que hacer referencia al Pacto de Toledo, que estamos acostumbrados además a verlo, en el teario muchas veces se hace referencia, y a las recomendaciones que está dentro del Pacto de Toledo, más o menos ahí tenemos políticamente una cierta unanimidad. Y ahí ya se habla de la necesidad de reformar. Esa recomendación decimotercera es necesario, se dice, reformar la pensión de viudedad. Por un lado, para adaptarlo a la realidad, lo que hablaba antes, socioeconómica, de los beneficiarios. Es lógico que las mejoras se centren en gente mayor de 65, para las que su única fuente de ingresos o principal fuente de ingresos es esto. Eso es lógico, es la pensión de viudedad. Y luego, por otro lado, se reconoce, por fin también, esto hay que adaptarlo también a las nuevas realidades sociales. Y lo que se reclama es esa modificación, reforma de la pensión de viudedad de las uniones, de hecho. Porque evidentemente hay una diferenciación, podemos discutir si discriminación, pero hay una diferenciación evidente respecto de los matrimonios, porque se impone, a diferencia de los matrimonios, para acceder ese requisito económico, ese demostrar dependencia económica o estado de necesidad. Pues efectivamente, ya sabemos que la finalidad de la norma era lo que nos acabas de comentar, pero muchas veces la finalidad de la norma no es exactamente lo que se consigue plasmar en la ley. Por eso, ¿nos podías explicar un poco exactamente cuáles son los cambios que ha operado esta Ley 21 barra 2021 en esta materia? Sí, claro, lo primero que hace la Ley 21-21, como era de esperar en la línea de la recomendación de los pactos de Toledo, es hacer desaparecer el requisito económico. Con lo cual, ahora, el acceso a la viudedad de las parejas de hecho depende de la constitución formal como pareja de hecho. La Ley 21-21 va más allá. Y además, también retoca, también cambia la constitución formal. Y lo cambia, en primer lugar, suavizando ese criterio, esa exigencia material. De forma que, si se tienen hijos en común, ya no es necesario acreditar esa convivencia de cinco años. Aquí la doctrina está criticando que sean tantos años, además, pero bueno, esto es algo independiente, anteriores al fallecimiento. Luego, por otro lado, también para que haya una equiparación, y como es lógico, con los matrimonios, al ex conviviente supérstite, también se le permite, igual que al cónyugo histórico, acceder a la pensión de viudedad, pero para eso tienes que estar cobrando pensión compensatoria que se extinga con el fallecimiento del causante. Y de este requisito, lógicamente, se excepciona, se exceptúa a las mujeres víctimas de violencia de género, que puedan acreditar violencia en el momento de extinción de la pareja de hecho. Y finalmente, además, se reconoce una prestación temporal de dos años cuando el registro de la pareja de hecho no lo puedas acreditar con esos dos años de antelación al fallecimiento. Por tanto, yo diría que como conclusión general de toda esta reforma que ha hecho la ley 2121, ha desaparecido. El significado original del que hablaba al principio en la primera de tus preguntas, había un significado original de estas prestaciones de atender situaciones de necesidad. Ese significado que ya había desaparecido, en el caso de los matrimonios, lo dijo el constitucional en la sentencia, en una sentencia famosa, la 184 de 1990, desaparece ahora también en las uniones de hecho, en las situaciones de necesidad. Realmente lo que se atiende ahora es a la minoración de ingresos o a la falta de unos ingresos que se producen como consecuencia del fallecimiento. De manera que lo que se garantiza es un nivel de vida similar, un nivel de vida parecido al que había con anterioridad de la muerte del causante. Pues muchísimas gracias por todas tus aclaraciones, Eva. Yo creo que después de tu intervención ha quedado muchísimo más claro la importancia de esta pensión y el sistema que opera ahora para las uniones de hecho. Pues muchas gracias a ti Ángela, hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.